Shoya, ¿cómo eras vos de chiquita cuando eras una bajista? Bueno. ¿Eres traviesa? Mi madre dijo que yo hablaba mucho, entonces no cambié mucho, ¿no? Porque hablo demasiado. Y también me ha dicho que me gustaba mucho besar. Entonces no cambié también tampoco mucho, pero... Como yo soy la más pequeña, de cinco, entonces íbamos en más, por ejemplo, en la vecina. Entonces después de un tempito vamos a decir... Chao, adiós, para volver en casa. Entonces ha sido una colita, todos los hijos para besar a la vecina, entonces el padre, la madre. Entonces yo entraba acá, besaba y volví en la cola para besar de nuevo. Y mi madre decía para la persona que me gusta mucho besar. Entonces siempre daba tres besos, cuatro besos de una vez sola, volví en la cola para besar de nuevo. Siempre me gustó mucho fotografías también. Cuando iba, por ejemplo, me acuerdo, tengo esa foto todavía. Yo fui a un casamento y me gustaban mucho las botas hasta hoy. Entonces mi madre ha hecho una bota verde, un vestido verde, con todo verde. Entonces fui y era un casamento donde tenía mucho verde, así, muchos árboles, muchas cosas así. Entonces yo quería que todo el mundo viste mi vestido. Entonces busqué un lugar donde yo iba a parecer más, adelante de la novia. Adelante de la novia, así pequeñita, con el pelo así, con la mano así, haciendo cosas, ¿sabes? Para las fotos y bueno. Hay dos hijos que siempre me gustó mucho llamar la atención. Los tres se continuó la misma. Solamente he cambiado un poquito de la manera de reaccionar, pero es la misma cosa. ¡Suscríbete!